El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Estamos una vez más acá con ustedes, felices como todos los días de compartir conocimientos, experiencias, historias de vida, testimonios maravillosos que nos permiten darnos cuenta de tantas cosas que vivimos como padres, de conocer lo que no hemos vivido, de prepararnos para aquello que no hemos vivido, de compartir, de identificarnos con quienes han vivido nuestras propias situaciones, para eso, para aprender a ser papás, mamás, cuidadores, exitosos en este mundo, en esta elección que tuvimos determinada. Tener hijos, de compartir la vida con los más pequeños, tejiendo hogares como todos los días, acá en Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, bien, ojalá sea eso, una elección siempre. Sí. Sí, sí, sigue siendo, digamos, muy alta tal vez la tasa en la que tener un hijo no es una elección, llega por accidente, por equivocación, por error, por necedad, por terquedad, por desconocimiento, por desinformación. Y aquí estamos justamente para educarnos, llenarnos de información y hacer que esa sea una tarea consciente, pensada, planeada, decidida, querida, anhelada, deseada y todo lo que pueda venir parecido desde el amor. Y una cosa, Moni, mucho más bello cuando esa elección o en esa elección hace parte también una discapacidad. Lo hemos hablado en ese programa muchas veces, el amor no tiene discapacidades, no hay discapacidades para el amor. Y muchas veces una discapacidad, en lugar de ser un impedimento, lo que resulta siendo es el motor que mueve a una persona, a una familia, a una crianza exitosa. Por eso, el programa de hoy sabemos que va a ser no solo muy interesante, sino muy inspirador, muy bonito para todos nosotros. Y ese es nuestro tema de hoy, padres con discapacidad. Ya habíamos tenido algún programa de niños con discapacidad, hemos hablado de muchas de ellas en nuestro programa. Pero hoy hemos pensado también en los padres, que con una discapacidad pues tienen la elección de tener un hijo. Y lo llevan y asumen su paternidad con toda la tranquilidad, con todo el amor y toda la pasión, como lo hacemos todos los padres. Con toda la naturalidad. Es que para los que estamos afuera quizá nos parezca una locura. Pues ya de hecho ser padres representa para muchos una locura. Sí, ya tenemos algo de locos por ahí. Es complejo de entrada. Ahora imaginarnos esto con una discapacidad, hacernos cargo de un niño y todo lo que ello implica. Pero hoy se van a dar cuenta que mientras haya amor, los discapacitados somos los que no lo tenemos en algunas de las oportunidades, en algunas de las ocasiones que no queremos, que no encontramos, que nos cegamos. Porque como en otros, muchos de los programas en los que Leo comentaba, hemos hablado desde la discapacidad de los niños, de quienes la sufren como padres de un hijo con discapacidad, o la sufren, o la viven. Porque aquí sí algo nos han demostrado es que si bien es difícil, es encontrar la forma de hacer las cosas diferente. No es otra la definición. Así que bienvenidos a este programa que además de nuestra vida real, que obviamente por su discapacidad, digamos, ya es impactante, pues se van a asombrar desde dónde ha venido para estar en paso a paso, para acompañarnos, para contarnos su historia. Y por supuesto, aquí la recibimos con los brazos abiertos. Yo les decía, será un programa inspirador de mucha reflexión, de muchos mensajes, de cosas bonitas. Y empecemos con uno de esos mensajes para ponernos a tono con nuestro paso a paso de hoy. Nuestro video para iniciar paso a paso. Poderoso mensaje, ¿no? Ustedes no saben el escalofrío que tengo, o sea, todo el cuerpo lo tengo en hizo hoy. Lo ve y le vuelve a dar ese nudo en la garganta, pero es bonito, es un bello mensaje. Y tan corto y dice tantas cosas tan bonitas. Paso a paso es un espejo en el que queremos que se vean esas discapacidades también. Bien, como lo decía el video, pues todos podemos hacerlo, solo que de una manera distinta. Y aquí estamos para aprender, para vernos en esos espejos, reflexionar y aprender a valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer, lo que somos capaces de hacer a pesar de muchas dificultades. Pues sin más preámbulo, yo creo que démosle la bienvenida apoteósica a nuestra vida real. Apoteósica, como lo dice Mónica, porque ahí llega Fernanda. Y es apoteósica por muchas razones, además porque es una de nuestras televidentes que viene desde Armenia, Mónica. Es que desde Armenia, hijo, Fernanda que venía paso a paso y llega con Antonella. Grajal es Fernanda, Antonella. Antonella, ¿cómo estás? Fernanda, gracias. Tengo los ojos chocolateando aquí porque Fernanda me escribe mucho por el directo. Pues me escribía antes de conocernos y yo jamás me imaginé quién era, qué tenía, cuál era su condición. Simplemente chateábamos como una televidente que me escribe y yo que intentaba darle respuesta siempre a sus dudas y a sus preguntas. Y hace poco, relativamente poco, a finales del año pasado me hizo una pregunta que tenía que ver con el programa que estábamos desarrollando, el tema que estábamos haciendo. Y yo la vi ya al finalizar el programa y no pudimos darle respuesta y le dije, pero quisiera que algún día pudieras venir. Y ella me dijo, es que yo soy madre contra todo pronóstico y pues quisiera estar allá algún día. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ya cuando me contó su historia, insisto, yo trato de no averiguarlas, pero me la contó obviamente por el chat. Le dije, ¿qué discapacidad tienes? Quizás puedas servirnos para un programa que tenemos ahí anotado y pensado hace rato, pero no lo hemos realizado porque pues no hemos como buscado directamente la vida real, pero ya que apareciste, sería genial que nos acompañaras. Cruzamos los datos y cuando Vero, la productora la contactó, me dijo, Moni, sí, tiene el perfil, pero vive en Armenia. Y yo, pero no, ella viene. Yo, ¿qué? Dice que viene. Y aquí está, además de su condición para contarnos la historia, vino a estar con nosotros en Paso a Paso. Vino a eso de su principal objetivo, no conocía Medellín, estaba inquieta, nosotros estábamos muy atareados, finalizando diciembre con mil cosas que hacer. A veces no le podíamos contestar inmediatamente, pero claro, se sentía nerviosa por su condición, porque venía a una ciudad desconocida. Y yo hoy solo puedo decirle gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros, por vernos allá en Armenia, por ser, digamos, una expansora del mensaje de Paso a Paso y bienvenida. Muchas gracias. Ustedes han sido un apoyo, más que todo para Antonella y para mí. Porque no ha sido fácil, pero pues nada es imposible. Aquí estoy de pie con ella. ¿Hace cuánto ves Paso a Paso? Desde que estoy en embarazo, desde que me di cuenta que está en embarazo. O sea, Antonella es hija nuestra también, podemos decirlo con el corazón. Qué rico haberte acompañado en este proceso y como te conté cuando nos escribimos, queríamos hacer un programa de cómo es ser padres con discapacidad. Y tu historia empieza, por supuesto, desde la tuya propia hasta que te conviertes en la mamá de Antonella. ¿Y cómo es la historia? Bueno, yo me di cuenta que estaba en embarazo a unos tres meses. Pero antes, tú, cuando naciste, tú, ¿qué pasó? ¿Tu pronóstico, qué tienes? Cuéntanos. Yo tengo una secuencia de parálisis cerebral, fue desde nacimiento, en un problema, pues a la hora de parto de mi mamá. Entonces nací con los tendones recogidos y me han hecho cirugías, terapias y pues el proceso ha sido largo, pero aquí vamos. ¿Cuál fue tu diagnóstico? Pues al principio no daban ni un peso por mí, porque decían que iba a terminar en estado vegetal o en una silla de ruedas. Y pues mis papás empezaron a buscar médicos y médicos y médicos y encontraron uno que se llama el doctor Flavio Mandizanes y él me empezó a llevar el proceso. Cuando ya te volviste un poco consciente, tú, fuiste creciendo y tomaste conciencia, ¿qué dijiste? Yo salgo adelante, fue como un propósito personal. Pues al principio fue complejo, porque pues cuando en primaria, pues uno de niños es muy odioso. Entonces, siempre faltaba el que se burlaba de mí, el que me hacía burlen. Entonces fue complicado, pero digamos que se unen, en cierto caso me ayudó a ser más fuerte, a creer más en mí. Y mis papás y mi hermanito siempre estuvieron al lado mío. Entonces, ha sido como en apoyo y en amor de mis papás y creer en mí y de Dios. Entonces, ahí está, por allí, vinieron a acompañarle, el hermano, la mamá. La mamá y su hermano, sí, están ahí. Una familia muy bonita que se pegaron este viaje para estar con nosotros hoy aquí en Paso a Paso. Bueno, pues ya tu, digamos, pronóstico era complejo. Tú misma lo has dicho, no daban un peso por ti. Mucho menos tenían la esperanza de que pudieras ser madre. ¿Y eso cómo ocurrió? Y bueno, yo, pues yo tampoco lo esperaba. Digamos que esa noticia nos llegó de nada. Yo me di cuenta a los tres meses porque, pues yo estaba en planificación y todo. Y yo me di cuenta en febrero porque estaba enferma. Y pues llevaba un tiempo muy manuquita. Y entonces me empecé a hacer exámenes, médicos y todo, cuando ya estaba en embarazo. Pero tú convivías con alguien, convives con alguien. Pues yo estaba con el papá de ella, lleva dos años. Y cuando él se dio cuenta que yo estaba en embarazo, se desapareció. Suele ocurrir. Después de semejante caso de valentía que tenía enfrente. Entonces nos dimos cuenta que estaba en embarazo. Y pues al principio me dio miedo porque era mi embarazo de alto riesgo y yo podía quedar en silla de ruedas o algo así. ¿Tú nunca habías considerado ser mamá? ¿No? ¿Te habían dicho usted nunca va a poder ser mamá o no te lo habían dicho? Pues los doctores no. ¿Nunca se habló como tema de consulta entre tus diagnósticos, pronósticos, evaluaciones? No, lo único que se había empezado, la verdad, que no medio no era hereditarlo. Porque no medio fue un problema, pues un error médico. Entonces no, o sea, si tenía hijos el día de mañana, en el caso de Antoniana no iba a tener ningún problema físico ni nada. No era pues garantía de que fuera a tener alguna discapacidad. Exacto. El embarazo era de alto riesgo por tu condición, no por la de ella. No, por mi condición. Y entonces, ¿nos dimos cuenta de qué pasó? Entonces, bueno, mis papás, mi mamá me llevó, ella fue en la que me llevó en el proceso. Dios, las dudas, yo me di cuenta de las dudas. Bien. Por paso a paso, por paso a paso. Sí, entonces yo me contacté con Marcela. Ellos, las dudas, me ayudaron mucho con el proceso de ese cambio de miedo al amor. Entonces, que... Te empoderaron. Ok. Al cien por ciento. Y a mi mamá también. Entonces, las dudas me acompañaron. El miedo siempre fue de mi cadera. Porque entonces al principio era, pues se pensaba que era cesárea. Sí. Cuando yo, cuando Antonina ya en las últimas semanas me estaba preparando, que me empezaron esos dolorcitos, mano, pues... Entonces el médico... Pero fue un embarazo normal. No, normal. No tuviste ninguna complicación, tuviste reposo, te mandaron quietud, nada. Tu vida normal. O sea, decían que era de alto riesgo, pero mi vida no cambió en nada. En nada. Ya de pronto, no víctima, pues yo no me engordé mucho, pero pues la barriguita me empezaba un tris, entonces sí, se me ha dificultado un poco caminar. Ok. Pero el resto, todo normal. Ya después, entonces el día que llegó Antonenda, ah, no, en la semana de preparto, entonces me dijeron, no, tú no lo vas a tener por cesárea, sino por parto natural. Y yo, ¿qué? Yo no estoy preparada para esto. Entonces unas dunas igual me habían preparado para el parto natural. Y yo, bueno. Entonces a mi mamá también la prepararon para ese proceso. Y el día en las contracciones, mi mamá fue la que me ayudó en todo. Y yo adelanté contracciones. Ella está queriendo decir algo ahí. La mamá fue tu duna. Vamos a sacarla, porque el que yo hago ahí metidas y yo también quiero que me entrevisten, que vine de muy lejos, carajo. Muy bien. Miren esta hermosura, miren esta belleza. Ay, santo en él. Hola, Antonella. Ay, no, 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 no. Tu mamá te has cumplido ese papel de duna, ese acompañamiento durante el parto. Mi mamá me convirtió en duna por ese día. Entonces. ¿Cómo te fue? Súper bien. Pues yo, o sea, yo pensé que era muy trágico, porque todas las mamás dicen que es muy trágico, que duende, que... Pero no, de pronto fue... Habías pasado por cosas más duras, quizás. Sí, en las cirugías, en las piernas. Pero como unas dundas me habían preparado, mi mamá estuvo muy pendiente de mí, mi mamá me hizo unos masajes y esas cosas que me enseñaron las dundas. Ay, no, háganme el favor y muestran a la mamá. ¿Qué es eso tan lindo? Soy el hermano que está allí acompañándola. Pero es que, no, es que me parece una familia tan linda. Además, yo creo que, obviamente, ella es producto de esa familia, de esa mamá, de ese hermano que... Allá están. Saluden a ustedes también. Que la sacaron adelante, porque es que han de estar ustedes muy orgullosos ahí sentados, viéndola a ella hoy, contando su historia, que por supuesto es parte de ustedes también, que la han ayudado a estar donde está. Felicitaciones también, el reconocimiento para ellos. Y sí, la abuelita. Y entonces, yo adelanté contracciones, porque en las dundas me habían dicho que era mejor, o sea, por mi limitación, que adelantara el proceso de contracciones para no llegar allá al hospital a que me pusieran a esperar. Cuando llegué al hospital, pues ya estaba en proceso de... Dilatación. O sea, ya estaba afuera, prácticamente. Ah, bueno, genial. Me pasaron de una... Parto de la fase expulsiva ya. Me pasaron, pasaron de parto, y en el primer pujo nació, entonces, nació completica, 1A, súper cool, todo bien. Bueno, ¿y los médicos qué decían? Me estaban sorprendidos. Porque, pues, uno, porque, pues, como yo no tenía movimiento en las piernas, fue muy fácil tenerla. Y dos, porque ya no tuvo nada, ella nació súper bien. Pues así como la ven, la cosa más linda del mundo. Hola, muñeca. Bueno, me imagino, ¿y tú cómo te sentías? Un poquito nerviosa. Claro. Pues, o sea, yo dije, ay, bueno, este honor terminó, descansé. Pero entonces yo dije, bueno, ahorita empieza el trote en serio. Y entonces, en la dieta, pues, mi mamá me acompañó mucho, como ayudándome, explicándome cómo la tenía que cargar y todo. Y ya ahorita es más fácil. Ya he sido capaz. ¿La lactancia bien? Todo. ¿Todo perfecto? Todo perfecto. Ay, uno quejándose porque no duerme, que porque no come, que porque a veces no se toma la sopa. Miren, pues, la verdad es que le voy a decir ahora, mucho, que, ay, no, me luces bien. Sí, tan linda. La verdad es que tanto que aprender con estas historias. Y nos preguntaban nosotros, pues, sí, pues, para uno de afuera, uno dice, bueno, eso es el doble de difícil. Pero seguramente para ti ha sido, simplemente porque no hay otra manera. Sí, pues, o sea, yo puedo decir que el proceso de mamá hasta el día de hoy ha sido fácil. Pues, o sea, no he tenido complicaciones de que a veces me cargo porque, pues, yo no tengo mucho equilibrio. Y al principio que la empecé a cargar, me daba, pues, un poquito de miedo, que, ay, de pronto me caigo encima de ella. Pero no, camino con ella y todo en la casa y normal. ¿Qué ha sido lo más complejo de la maternidad, independientemente de tu discapacidad? Pues, para mí, nada. Porque, por ejemplo, ella no me trasnocha, ya duerme casi derecho, es súper juiciosa, súper calmada, un amor. Sí, entonces, no. Se nota todo lo que lo ha disfrutado. Sí, total. Y esta muñeca que seguramente lo está disfrutando. ¿Cuáles son tus temores frente a la maternidad? Teniendo en cuenta, obviamente, tus limitaciones. Cuando ella empiece, pronto va a caminar, que ya uno tenga que estar 100% detrás de ella. Entonces, claro, pues, yo camino un poquito, mento, entonces, ese es como mi temor. ¿Te asusta, de pronto, el día de mañana, que ella empiece su vida escolar y sufra lo mismo que tú, pero no por ella, sino por ti? No, porque sé que ella va a ser igual de fuerte, entonces. Estás tranquila. Tú ya tienes ahí el blindaje y toda la experiencia, todo el bagaje. Sí, señor. De las cosas, digamos, prácticas, sin meterle tanta emoción de la maternidad, de cambiar el pañal, de bañarlos, de hacerles una sopa. Bueno, ya está. En la alimentación, no. No. Está contigo solamente. Está contigo. Del día a día, de la maternidad, ¿qué es lo que más te cuesta? Nada. Fácil todo. Fácil. Lo ha hecho todo, pero de una forma distinta, pues lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Cambias un pañal, todo, no tienes impedimento para nada, excepto para cargarla, que a veces te cuesta un poco, pero te has ido soltando. Sí, me he ido soltando poco a poco. ¿De resto has podido hacerlo todo? De resto todo no he podido hacerlo. No, pues, Leo, yo me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras, me alegro mucho que haya ido contra el pronóstico de los médicos y una bella ironía y una bella lección. Qué bueno que ese coche de ruedas, que alguna vez esté pronosticado en los médicos, sea este, el de tu hija. Qué alegría. Qué bonito. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Pues, usualmente despedimos a la vida real, pero yo voy a invitarla a que se quede con nosotros y con el experto. También si tiene preguntas, a que participe, pues, porque es que ha venido desde muy lejos para acompañarnos y creo que es necesario que se queden aquí con nosotros. Antonella, además, está que pide pista, así que dejémosla aquí también. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase, pero ya regresamos. La frase en paso a paso. Hoy nos cuenta lo siguiente. Una discapacidad del 90% parece mucho y lo es, pero cuento con la ventaja que la tengo desde que nací. Con esto quiero decir que he aprendido a base de años a hacerme las cosas básicas de una manera diferente. Cuidar de mi hijo no es una excepción. Esto nos lo dice Estrella Agil, una madre discapacitada. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a Paso. Paso a Paso. Antonella y Gaby Están en nuestro mamarazzi de paso a paso Recuerden compartir sus videos y fotografías Con nosotros a través de paso a paso Arroba telemedellin.tv Quiero ver Estas fiestas decembrinas Que pasaron, como la pasaron A donde fueron, que logros alcanzaron sus hijos Como se embarraron Como aprovecharon esas vacaciones Paso a paso arroba telemedellin.tv Hoy hablamos de los padres Con discapacidad Ya tuvimos a cabo, la seguimos teniendo Nuestra vida real, ejemplo absoluto Estaba yo hablando con la mamá en el corte Y le dije A usted casi le da un patatuz Y yo me estaba refiriendo Por supuesto al momento en el que ella le dice Que estaba en embarazo Y ella entendió, claro, la pregunta Desde cuando supo de la condición De su hija y todo lo que ha tenido Por lo que ha tenido que pasar Cómo ha sido un proceso de aprendizaje Enorme, pero sabe que me decía Y yo espero aportar en algo con este programa Que lo más duro en todos estos años Ha sido el desprecio de la gente Soportar las miradas sobre una hija Que duele entrañablemente Los juicios Los señalamientos Las palabras Cómo se refieren a ella Como si no fuera un ser humano Y miren la lección que nos está dando hoy Así que esperamos en algo Que ustedes por lo menos Si alguna vez han cometido Estas actitudes Estas acciones La próxima vez antes de hacerlo Pues pensemos Muy bien Nos acordemos de este momento Porque ellos solo hacen las cosas De otra manera Así es Y con el mismo amor Que lo queremos hacer nosotros Vamos de una vez Con nuestro experto Para seguir hablando De nuestro tema En Paso a Paso Nos acompaña Nelson Bermúdez Nelson Bienvenido a Paso a Paso El es pedagogo Reeducador Especialista En intervenciones psicosociales Y líder del programa ArteIn Así es ArteIn Nelson Bienvenido Que es ArteIn Muchas gracias ArteIn es un programa Que tenemos En el comité de rehabilitación En la unidad de rehabilitación Que transversaliza El proceso de atención Con más de 340 niños Niñas, adolescentes Y jóvenes Con discapacidad intelectual Y algunos trastornos asociados ¿No hay padres? Sí tenemos padres Porque dentro de la unidad Pues nuestro enfoque Es completamente sistémico Y entonces en esa medida Pues atendemos los chicos Y los padres hacen parte En los procesos Pero de participación A nivel de ciudad Pero concretamente Más allá del núcleo familiar Me refiero a padres Como en nuestra vida real Hoy con discapacidad Son pocos los casos Realmente Tenemos pocos los casos Aunque tenemos Algunos padres Con discapacidad intelectual Más que con discapacidad física O sea Sí se da Claro El hecho de que Personas con discapacidad Se le midan Qué tan consciente lo hacen Qué tan fortuito Cómo ocurre un poco el tema Haciendo un sondeo general El arte El arte es un O como lo hemos querido Nosotros mostrar A través de la unidad Es una estrategia Que le permite A todos los niños Y a los padres Es incluso Visibilizarse a nivel social Que es De alguna manera El temor más grande Para las personas Con discapacidad Cuando se tiene que enfrentar A una sociedad Determinada Y les ha permitido Explorar Todas sus competencias Cognitivas Sociales Educativas Y lo más importante Hacer seguros Ante la sociedad Que limita O que pone Tantas barreras Para una persona Con discapacidad Ser ahora Un padre Con discapacidad Se convierte En un acto De irresponsabilidad Tal vez Cuando se hace De manera consciente No De ninguna manera Yo les pongo El ejemplo Como cuando Trabajamos Con los adolescentes Nuestros Y hablamos De sexualidad Cierto La sexualidad Siempre ha sido O se ha satanizado Para las personas Con discapacidad Cierto El ejercicio De la sexualidad Como un derecho De cualquier ser humano Cierto Y Que se plantea Para los Para las personas Con o sin discapacidad Es un asunto De cuidado De protección De responsabilidad Que no tiene nada Que ver con ese Apellido De discapacidad Digamos que Esta es la oportunidad Para plantear Que debemos Empezar a cambiar El paradigma Ese paradigma Que a nivel social Genera Sataniza Tanto a las personas Y las clasifican Cierto Tú tienes discapacidad Entonces el trato Va a ser diferente La atención Va a ser especial En algunos casos Se convierte Muy asistencial O en otros casos Se convierte Muy sobre protección Cierto ¿Te ha pasado Fernanda? Lo que estaba escribiendo Sí señora Por ejemplo En el colegio Siempre se ve Porque pues uno Como niño Es muy maldadoso Entonces muchas veces A mí me tocaron Burnas muy pesadas Hasta el punto De que una vez Un niño Me metió a un tanque Porque yo no caminaba bien Te metió a un tanque Te metió a un tanque Ah te metió a un tanque Sí Entonces Ese día Mi mamá llegó por mí Y cuando yo estaba bañada Y cuando me preguntaron Me dijo La respuesta fue Que él me metió al tanque Porque no caminaba bien Entonces que yo no era Una niña normal Y cosas como esas Al punto de empujarme Por unas escaleras Por rampas O sea La vida de un niño Que tiene una limitación física En un conejo Es muy pesada Y más porque Los profesores No sé Aquí en Medellín En Armenia No son conscientes todavía De que personas Como nosotros Somos normales Entonces siempre Nos tratan como De echar de menos O de meternos Como al rincón Como ellos No van en la pena Que ellos Son las manos del cuento Los que nos sirven Los que él trató Anormal Y nosotros Las otras personas Que son normales Son una persona perfecta Y te he trasladado Fernanda La pregunta Alicia Nelson ¿Tú te sentiste En algún momento Irresponsable Por haber quedado En embarazo Por tener una hija ¿Lo sientes? ¿Te sientes mal? Con el hecho De la responsabilidad ¿Qué eso implica? Por ejemplo A mí me han hecho Muchas veces La pregunta Y yo ya no me imagino De muchas cosas De muchas cosas En la vida O por encontrar Una gran oportunidad De aprendizaje De experimentar Nuevas cosas ¿Cómo lo ven Desde cada punto? Por ejemplo En mi caso Para mí Se me metió Como desde el embarazo Que Antonina Iba a hacerme Como ese motor Para terminarme De superar Y ella me ha Hecho hacer cosas Que yo No creía Que podía hacer ¿Cómo qué? Por ejemplo Tener una cargada Entre mis brazos Y irme caminando Con ella en mi casa O venirse Desde Armenia A un programa De maternidad Y crianza Para contarnos Su historia Te amo Nelson Ahorita Yo creo Que somos afortunados Si nos remontamos Al marco histórico Y nos vamos Muy atrás La edad media En la que la discapacidad Era completamente Satanizada Y terminaban Incluso en la muerte Podemos En este momento Decir Que han cambiado Ha cambiado La representación social Que se tiene De la discapacidad ¿Cierto? Pero necesitamos más O sea Necesitamos Que a nivel de ciudad En términos De accesibilidad En términos De movilidad Y sobre todo En términos De educación Se pueda plantear Que esa representación social Que se tiene Del sujeto Como tal Con discapacidad Es un sujeto Completamente Funcional Es un sujeto Que requiere Que no requiere Más que un apoyo Externo Para poder Digamos Funcionar Como lo hacemos En la vida diaria Pero que Ese hijo En términos De educación Puede llegar Sencillamente Ver a su padre Como padre Y como madre Y no como un padre Con discapacidad O no como una madre Con discapacidad Luisa lo decía Yo he sido Completamente No he tenido problemas Todo lo he hecho Súper bien No es que vaya Súper normal Como lo habla Nada le dificulto Pues Ningún Yo creo que hasta la fecha Ningún papá Ninguna mamá Tiene Ese plegable Que dice Así debe ser Usted como padre Por más que se preparen Por más que digan Voy a hacer un curso Para esto Voy a Voy a entender Un poco la dinámica Familiar Los comportamientos Infantiles Usted cuando llega Al rol de padre O de madre Y cuando se enfrenta A su hijo Usted no tiene No tiene Un catálogo De instrucciones Que le indique Que debe ser padre Nelson Pero quería preguntarte Para hacer claridad A la pregunta de Leo Entonces Según esta respuesta En este momento Antonella Como hija de Fernanda Una chica Con discapacidad Si tiene limitaciones En términos de oportunidades Y si avanzáramos más ¿No tendría esas limitaciones? ¿O es desde este momento Que las limitaciones No tienen Las barreras No las tienen Ni Antonella Ni las barreras Las tiene la mamá Dependen Del contexto O sea Las barreras Las impone El contexto Y es el contexto En términos Del sistema De la institución Que debe cambiar Para que esas barreras Sean mucho más fáciles Es que me gusta Hacer énfasis en eso Porque muchos Podrían ver la historia Y como decía El video ahora Expresarlo de Ay pobrecita ¿Cierto? Pobrecita ella Y pobrecita esa niña Que no tiene una mamá Que la pueda Jonjolear Como decimos En el lenguaje popular Y que posiblemente Se prive de muchas oportunidades Pero ni siquiera Es entonces ella Somos nosotros O el contexto Eso también depende De la persona Y de Y de Y cómo lo asuma Y cómo lo asuma Y del objetivo Que ella tiene Con respecto A ese rol de madre Y a ese rol ciudadano Encontramos personas Con discapacidad Que aprovechan La discapacidad Para asumir Una posición Completamente Asistencial En la que Necesitan Todo el tiempo El apoyo Lo necesitan Pero no lo requieren ¿Cierto? Y hay otras Que dicen No Es que yo soy Completamente funcional Puedo seguir adelante Puedo visibilizar Mi discapacidad No esconderla Porque Digamos que Eso es lo que Más ocasiona El acoso O el bullying En términos generales Depende mucho También de la forma Como lo asuma Ese padre Con discapacidad Cómo lo vea Después su hijo También Que no lo va a tener Como una responsabilidad Mayor Como un peso Que va a tener Que echarse encima Luego No Y de hecho El hijo O su hijo Debe comprender Pero de acuerdo A la relación Al vínculo Que se va creando Que hay momentos En los que No puedo Yo Digamos Servir de apoyo Que necesito Alguien más Pero que eso No lo limita Cierto Ya que mencionas El tema Del bullying Y pues Queda claro Que no hay un catálogo Ni vas Venir Nelson A escribir Cómo debe Una madre Con discapacidad De educar A sus hijos Pero en términos De lo que Posiblemente Le devenga Por añadidura En la sociedad En la que vivimos Y lo que nos falta En el tema De inclusión Y aceptación De la diferencia ¿Cuál debe ser La manera Por ejemplo En el caso De Fernanda O qué mensaje Le debe transmitir A Antonella Para cuando Entre al colegio Y tenga que dar Explicaciones A esos niños Que como ella decía Son crueles Cuando empiecen A juzgarla Por cómo es su madre Ni siquiera Por cómo es ella Que es una niña Absolutamente hermosa Feliz Con una movilidad Perfecta Con ninguna limitación Diferente a lo que Le pasa a su madre ¿Cómo una madre Con discapacidad Puede empoderar A su hija Para enfrentarse A esa sociedad Yo creo Que el temor Más grande O el que pueda surgir Está en el padre O la madre ¿Cierto? En este caso Pues en la madre A los chicos A los niños Hay que mostrarles La realidad ¿Cierto? Hay que plasmar La realidad Yo cuando he trabajado Con adolescentes O cuando he trabajado Con personas Con discapadas Le planteo O con los papás También En términos De sobreprotección No los dejo ir A la esquina No quiero que salgan No se va Con el amigo Y demás En esos términos Le digo Mire Si usted le enseña Al niño Cómo es el campo Cómo debe acampar Dónde debe ir Por el agua Cómo debe colocar La carpa La carpa El niño se va a defender ¿Cierto? Puede que al principio Le cueste Pero si usted lo tira Usted en el momento Que usted no se encuentre En casa O no sirva de apoyo Él no va a saber defenderse Al chico le muestro Cómo es la sociedad Cómo son las instituciones Y de inmediato Lo voy llenando De mecanismos De defensa Para que se pueda enfrentar A una sociedad Que obviamente Va a ser hostil Ahora Y pues en la historia Ha sido hostil Todo el tiempo Ok Nos vamos a ir al corte Y nos vamos a ir Con otro de esos videos Que pañuelos Saco pañuelitos Que pañuelitos Leo Nosotros ya volvemos Este tema A mí me encanta Dejando huellas De dicha y color Estás viendo Paso a paso Crecemos juntos Tú y yo Paso a paso Que pañuelitos Que pañuelitos Ahí teníamos a Samantha y a Jacobo, que fue literalmente plantado, el papá Noel, ahí la materia de la casa, nuestro mamarasi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Volvemos a hablar de nuestro tema, luego también estamos encarnando la larga del video. Yo se las advertí, aquí quedó Fernanda chapaleando también. Hay papás con muchos defectos, pero su amor es perfecto. No, es que lo que aquí siempre decimos, somos los mejores papás para ese hijo que nos escogió. Finalmente hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y no hay otro mejor papá para ese hijo, ni otro mejor hijo para esos papás. Yo trabajé, yo tuve la oportunidad de participar en un taller de danza inclusiva, y le preguntaba, la mamá siempre iba, ella tenía, era una persona ciega, ¿cierto? Discapacidad visual, y ella llegaba con el, con su hijo, de 12 años, y yo le pregunté, mire tú, ¿tú qué piensas de tu mamá? ¿Qué sientes? Y dice, yo estoy orgulloso de mi mamá, ¿cierto? Ella, ella está haciendo algo que ni siquiera yo soy capaz, es de participar en danza y danza moderna, y de poder desplazarse y hacerlo de la manera que lo hace, ¿y qué piensas de la discapacidad? Y me dijo, no, la discapacidad es una mentira, ¿cierto? Decía el niño, la discapacidad es una mentira, es algo que la gente se quiere, se quiere, lo decía en su término, se quiere meter en la cabeza, para no triunfar, y no triunfa. Que haya dicho eso, Nelson, porque yo tenía una pregunta relacionada con el tema, ese suele ser el pensamiento de los niños con pares con discapacidad, algunos lo ven como su papá como algo común y corriente, hay otros que lo ven con esa admiración, es lo común. Hay, de todas maneras también hay rechazo, o sea, hay un rechazo. Pero el rechazo es infundado, diría yo la mayoría de las veces, porque los niños son niños. Completamente, eso se da cuando él comienza a interactuar con otros, con sus pares en otros escenarios, y ahí se requieren mediadores, todo el tiempo tiene que haber mediadores, el maestro, un adulto responsable, alguien que tenga la capacidad de guiar a ese chico, y decirle, no, tu mamá no tiene, o sea, tiene una limitación, ¿cierto? Una condición que es diferente, pero ella, ella está bailando, y cuando, cuando ella salía a bailar, yo sigo con ese ejemplo, es cuando ella salía a bailar, de hecho, todos quedábamos como, está bailando, se está moviendo, está yendo para un lado, está yendo para el otro, y ella al finalizar me dijo, tomaste fotos, me las mandas, y uno dice, porque uno de todas maneras sigue como, se las mando, y, ¿qué vas a hacer? No, mándame las que, mi hijo, me las describe, me las cuenta, me las dice, una cosa muy bella. Una cosa, Fernanda, si has hecho esa pregunta alguna vez, ¿cómo te crees que te va a ver, Antonella, cuando esté más grande, cuando sea consciente, de esta situación? Pues yo creo que me va a ver como una super mamá, luchadora, así como yo veo a mi mamá. Y así como te estamos viendo hoy aquí. Como lo que eres, realmente, ¿qué es lo que eres? Es la mamá. ¿Hasta qué punto, esa limitación que puedan tener a algunas personas con discapacidad, puede ser un motivo para detenerse a cumplir el sueño de ser padre o ser madre? Ninguno, ninguno. A menos que haya una contraindicación médica. Sí, a eso iba a decir, a menos que haya una contraindicación médica, que haya, eh, tal vez la posibilidad en el hijo de heredar la discapacidad del madre. Exacto, que haya un riesgo para, primeramente, para la madre. Si no hay un riesgo, primeramente, para la madre, y pues, obviamente, para, para, para el hijo, a no ser que haya una discapacidad intelectual, que requiera, eh, ya pensarse que esa red de apoyo, tome una decisión frente a eso. Mientras sea una limitación física, en la medida de lo posible, si no afecta, a cumplir los sueños. Exacto, si no afecta, si no la, si, si eso no es un riesgo para, para la persona, se tiene que cumplir el sueño como tal. Y, yo me pregunto con el caso, como el de Fernanda, bueno, hasta qué punto también hacerle caso a los médicos, porque contra todo pronóstico, pues, se paró, caminó, habló, y encima de eso fue mamá, y tras encima, parto vaginal, pues, ha roto todo. Bueno, yo creo que lo que voy a decir, no sé qué, cómo se pueda, cómo, cómo, qué pueda pasar, pero, y voy a, voy a como mencionar Arteín, y el programa de artes, que, que es lo que queremos nosotros mostrar, dentro del proceso, de todos los muchachos. Cuando empezamos a trabajar con ellos, los terapeutas, psicólogos, etcétera, mira, debes tener mucho cuidado, porque él, puede reaccionar de esta manera, y entonces entra en crisis, mira, recuerda que no puede, no tiene movilidad en esta mano, no tiene esta funcionalidad, y demás. Muchas prevenciones. Y los resultados, no, yo decía, Dios mío, qué vamos a hacer, eso no está dando ningún resultado. Finalmente, yo le dije, vea, no le hagan caso a nadie. Él entró, a la clase de pintura, entró a la clase de danza, obviamente, vas a tener en cuenta, eh, algunos, eh, cuidados, y vamos a explorar, vamos a dejar lo que cree, vamos a dejar. Que fluya. Miramos el resultado, llegan ellos, y miran, y esto, ¿quién lo hizo? Ah, mira, esto lo hizo, Julanito. Ah, pero no tiene una hiparexia, no puede, eso, eso lo hizo él. Esto, ¿quién lo hizo? Entonces, lo que queremos también es romper esa barrera que desde la clínica muchas veces establece, usted no puede. ¿Sabe qué? Los limitamos nosotros de entrada. Pongámoslo de esta manera, más que no creer en los médicos, es creer en ellos. Sí, exacto. Completamente. Nos curamos en salud. Sí, y saber que ese crecimiento es integral, que no es solamente esta disciplina, o no solamente esta línea a la que vamos a seguir, sino que mientras vaya en pro y en beneficio de las personas, pues hay que seguir adelante. Fernanda, ¿tú te has sentido retada en algún momento frente a esas negativas? No, es que ya no puede. A ver, ¿es usted impulsado más? Pues de pronto, más que todo por la sociedad, que tú no puedes, que yo no sé qué. Y, por ejemplo, el doctor decía ahorita, el arte para mí ha sido una terapea increíble, porque yo soy artista plástica. ¿Qué sueñas tú para Antonella, como madre? Que sea una artista como yo, que sea un ejemplo a seguir, que ella sea de esas personas de que la gente la siga, por ser un ejemplo de admiración, que ella cambie la cultura, porque pues tenemos una cultura que no es para nosotros, las personas que tenemos una limitación física. Pues yo creo que sin duda Antonella tiene una misión muy importante que cumplir en este mundo, y pues creo que en mejores manos, como artista plástica tiene un excelente modelo. Exactamente, no pude haber tenido a Fernanda, pues se nos acaba el tiempo, yo sé que es muy corto para ese viaje tan largo, yo quisiera dedicarte mil programas más, pero de antemano gracias, porque no sabes a cuántas mujeres que nos estén viendo has empoderado, a cuántas familias, a cuántos padres, a cuánta gente con prejuicios y con juzgamientos de entrada, le has cambiado el chip, el panorama, y hoy han visto verte ser una madre absolutamente feliz, realizada y con una niña espectacular. Muchísimas gracias Nelson, gracias. A ustedes por la invitación y por la oportunidad de contarle a la gente que, que la discapacidad está aquí. Amén. Allá está Antone, la vea. A ella también muchas gracias, a la mamá y al hermano, que se vinieron hasta aquí a acompañarlas, esperamos que pasen unos días ya de disculpas aquí en Medellín, y conozcan la ciudad, y que si la ven por ahí, ojo, como la van a mirar, ya saben, filas pues, ella fue las todas de manera distinta, y qué cosita, y gracias de nuevo, gracias, 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 chao, 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 bye. CC por Antarctica Films Argentina